Hola, les quiero presentar este máster en Gestión y Liderazgo de Proyectos Culturales. Este es un máster muy interesante en todo lo que respecta al ámbito de la cultura, ya que no está dirigido a un solo aspecto, o sea, no de la danza, del teatro, sino a otros múltiples aspectos que pueden llevar a, por ejemplo, museos, proyectos internacionales de cooperación cultural, etcétera, etcétera. Y se llama Gestión y Liderazgo de Proyectos Culturales, ya que hacemos mucho hincapié en las técnicas de la diferenciación de los tres principales roles que uno debe de tener en cuenta a la hora de llevar adelante un proyecto. Esto es, primero, el rol del líder. El líder tiene una particularidad, ya que se dice que no se crea, que el líder es innato, que son unas características. Sin embargo, existen algunas técnicas que nos permiten ahondar ahondar y sacar los aspectos de liderazgo que podamos necesitar en un momento determinado. El líder es todo aquel que tiene una misión, una vista a largo plazo, que sabe por dónde tiene que ir y llevar al equipo detrás. Y, sin embargo, hay otros roles que igualmente son importantes para sacar adelante un proyecto, como son el del gestor. Un buen gestor que se apoya en las ideas y en los diseños que ha hecho ya el líder en sí, es capaz de llevar a cabo esas, poner en práctica, utilizando todas las herramientas de las nuevas tecnologías que da la informática y las TIC hoy en día y que tenemos todas las herramientas aquí en la Universidad Rey Juan Carlos para tener prácticas sobre ello. Además, este máster, ya que utiliza todas las herramientas informáticas, aúna toda una serie de campos que están alrededor de lo que es la gestión y a través de las asignaturas, y además utilizando también visitas dirigidas y talleres dirigidos a lugares donde personas que ya tienen una gran experiencia dentro del ámbito de la gestión cultural pueden exponer sus experiencias y así incorporar a los estudiantes que participan en este máster de todos aquellos puntos y situaciones que ya les han ocurrido a otras personas y aprovechar las cosas buenas que han ocurrido y evitar los errores que se suele ocurrir cuando uno está iniciándose en estos aspectos de la gestión cultural. Esto hace que este máster tenga mucho tiempo tanto de práctica como también de visitas fuera y que haya hecho que muchos alumnos del extranjero participen dentro de este máster, ya que en algunas ocasiones, todos los profesores hablan en inglés, y en algunas ocasiones tenemos que presentar, ya sea en inglés o en francés, proyectos a la Comunidad Económica Europea y también se hace hincapié en el conocimiento, al menos, de estos aspectos de un lenguaje específico que es necesario para llevar a cabo y sacar adelante un buen proyecto cultural. Bueno, por último, quiero exhortarles a todos aquellos que consideran que la cultura es un bien necesario e importante para el desarrollo del ser humano, que vengan a nuestro máster, ya que nosotros le vamos a proporcionar las herramientas necesarias para que incrementen sus capacidades si ya están trabajando en el mundo de la cultura en el sentido del planteamiento y el seguimiento y de cualquier proyecto cultural, así como todos aquellos que, de una forma u otra, consideran que el proyecto cultural es algo importante y, por lo tanto, incluso puedan iniciar un proyecto nuevo de gestión e incluso una nueva actividad en su vida, que va a ser, desde luego, muy gratificante.